En una época, o sea, mi bisabuela se comía todas esas novelas que eran todas iguales, o sea, estaba la paralítica, el paralítico, o la que se quedaba ciega. Maldita la inspirada. Claro, o la sirvienta que se enamoraba. ¿Cómo, cómo? La mucama que se enamoraba del patrón. Claro, y que al final la mucama terminaba siendo en realidad la hija de alguien de mucho dinero, de golpe, o alguien que perdía la memoria, o sea, eran esos clichés que funcionan, funcionan, viejo, ¿cómo que no? O sea, siguen funcionando. La gente grande, sí, se sigue recopando con eso. De hecho, las novelas turcas, esas cosas, tienen un montón de rating. Mi abuela se las mira. Así que... Ay, por favor. Sí, 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 sí. Yo hace, creo que desde los 7, 6 años que no tengo televisión, entonces como que... Ah, claro. Te la estás perdiendo, te estás perdiendo lo más lindo. No, mentira. No. No, sí, ahora la verdad es que no hay... La ficción quizás más copada... Va, copada, digo, que estuvo interesante. A mí me... Yo no la vi, a mis papás la vi. La viven, pan. Era la de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, que en cuanto a producción quizás. El año pasado estaba interesante. Había un profe de Da Vinci que estaba trabajando ahí, creo, en la parte de efectos visuales. Como era una novela de época y que tenía bastante inversión, tenía como mucho laburo de... No sé si hacía falta alguna... algún coche de época o algo. Ah, la que habían recreado todo el Cabildo en 3D, todas las ciudades. Claro, creo que sí, creo que sí. Esa es antigua. Sí, 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 sí. Sí, me acuerdo de los pósters de eso en la FACU. Sí, estaba interesante, estaba... algo distinto, un poco berreta. Menos, o sea, no era berreta. A diferencia de otras cosas que sí, en los últimos años venían bastante berretas en Argentina. Es que... es que sí, en Argentina las ficciones que dentro de todo en su momento adquirieron como preponderancia fueron las de Suar, pero en un momento ya Suar dejó como de... empezó a ser siempre lo mismo y también se pinchó el lobo. Pero a mí me gustó mucho una que tenía 3D y me encantó. Que se llamaba Una Familia Especial. No sé si alguno la ubica, pero era con marcianitos 3D. Trabajaba Mariano Martínez y era muy interesante. A ver si les puedo mostrar algo. A mí me copaba mucho. Ah, bueno, Dibu, sí. La versión moderna de Dibu. Claro, bueno, sí, como el ALF, ¿no? Pero esta de Una Familia Especial. A ver. Esperen que les comparto. Sí, después también tuvimos el auge de copiar formatos de Estados Unidos, que acá hicieron un montón, Casado con Hijos, por ejemplo. El que veía Casado con Hijos original y veía Casado con Hijos argentino, decían, no, la destrozaron, le hicieron mierda. Lo mismo que la niñera. Claro, la niñera. Después en un momento también agarraron a Florencia Peña y le dijeron, vení, vamos a hacer embrujada. En un momento estuvo embrujada con Florencia Peña, ¿te acuerdas? Duró lo que duró un pedo, nada. Sí. Pero se les dio un momento por eso. Esta de Una Familia Especial, a mí me gustaba mucho, es allá por el, no sé, 2008, no, 2000, 2006, 2007 debe ser. La historia estaba buena, incorporaba 3D con personajes reales y básicamente era una familia de extraterrestres que llegaban al planeta Tierra y tenían, o sea, se accidentaron en el planeta Tierra y tenían que camuflarse entre los humanos. Bueno, entonces adquieren Forma Humana y estaba Maika Migorena, que ahí para mí fue uno de los mejores papeles que hizo. Estaba Maika Migorena, Pasik, que también es conocido, pero esperen que les quiero mostrar los aliencitos para que chusmeen cómo eran. Hace poco descubrí que Maika Migorena es el de la caída del alfiler, ¿lo sabían? ¿Qué, el de la propaganda? El de la propaganda de... ¿Puedo escuchar eso en inglés? ¿En serio? Te juro, lo descubrí hace poco en un hilo de Twitter. ¡No! ¡Mirá! Este, ahora lo buscamos. ¿Ve? Esta era. Así los aliens estaban bastante bien para lo que era la época. Sí, es como comparar Space Jam con una película actual. Claro, claro, pero... Las animaciones y todo no tienen nada que ver, pero en la época... Sí, este, y era muy... Estaba interesante, estaba un poco distinto a lo que era. Estaba integrado, como en un momento también estuvo una producción... Estaba Mario Pasik, que para mí es un actorazo. Este... Ah, me copé viéndolo, perdón. Lo habrán hecho con el Maya 2003, no sé. Pero bueno. Después también, en esa época estaban... ¿Se acuerdan de los... ¿Cómo eran los que estaban en la Patagonia? Los... Los Peque. ¿Se acuerdan de los Peque? Sí, los Peque sí, son una maravilla. Sí. Son una maravilla. Estaban muy tiernos, yo de chiquito los veía. También una de las... Aparte está muy buena la Lectoria. Eso era lo de Peque, yo te ligo, algo así. ¿Cómo, Euge? No hacían algo así como... Peque, yo te ligo, una cosa así. Esos son los Pokémon, Euge. No, ya sé que son los Pokémon. Ah, no, pará. Porque tengo un chiste con eso. Tengo un chiste con eso. No importa. Bueno. Pero... No importa, no voy a contar eso. No importa. Bueno. Está bien, como quiera. No, los Peques eran... Porque íbamos padeando con una amiga, íbamos como personas que eran muy bajitas, íbamos diciendo Peques, yo te ligo y era como... Está bien. Muy gracioso. Fuera de contexto no tiene gracia. Ok. Pero me acordé de eso. Los Pequemones, está bien. Claro. Estos de los Peques estaban buenos porque... También que no los ve y se nota que están superpuestos. Pero estaban interesantes. Eran como fotos o filmaciones de la Patagonia. Y nada, narraba la historia de estos enanitos. Y estaba bastante lindo. A mí me gustaban de chico, eran muy tiernos. Eran muy argentinos, informal. Estaba lindo. Un poco de lo que es la animación 3D acá. Que se veía en la tele cuando era pibe yo. Porque después era eso o ver Larguirucho. O Paturuzú. Como que no había un término medio o mucho 3D en Argentina en lo que es tele. Ahora bueno, ya sí, pero... Pero no hay mucha apuesta a eso. Mete gol después, ¿no? Pero bueno, es... Este... Así que... ¿Qué pasa? Están diciendo algo fuera de cámara. No, no tranquila. Este... Así que, bueno, nada. Claro, eran como los pitufos de la Patagonia. Tal cual. Tal cual. La que me quedó clave de ese es el... Aprendete la letra, pescado. Ese, pescado. Sí, sí, sí. Muy lindo. Tal cual. Era buenísimo. Sí, sí, sí. Era muy buenísimo. El peque que quería animar a la tropa para salir a la lucha. Y el viejo salte dice... Viva la pitufina. Viva. Y sale todo corriendo. Mirá, tenemos un fanático de los peques acá. Dale a pasar de los pocos que lo deben conocer. Te digo ya esto, ¿eh? Sí, tal cual. Este... No, y sé que algunos profes de Da Vinci estuvieron laburando ahí. Es que en una época, sí, no había mucho... No es como hoy que tenías internet. Tenías la tele y con suerte algo para hacer en 3D, pero no había mucho más que eso. Porque después también en Argentina lo que tenemos es el ET argentino con Olmedo. Es muy fuerte eso, ¿eh? Pero existe. ¡Monguito! ¡Ese! ¡Monguito! ¡Monguito! ¡Dios mío! ¡Lo que fue esa película! ¡Cómo robaron! Esto me lo mostraron hace poco igual. Este... Encuentro cercano del tipo argentino. Verá, verá, verá. Acá está. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien hacés los gatos, negro! ¿Qué come bufe de noche? ¿Pero dónde caracolitos te metiste? ¿Negro? ¿Negrito? ¡Miau! ¡Dios santo! Che, termínala con el miau. Ya me tenés podrido. Esto no es 3 de ida, ¿eh? ¿Qué querés asustarme? ¿Qué te crees? ¿Que tengo miedo? ¡Ay! ¡Sí, tengo! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Qué fuerte, eh! ¡Qué fuerte esto, ¿no? Que haya existido esto. Emocionante. Uy, mirá, ahí se lo ve al cuerpo completo. Bueno, no sé si... No sé si viste la de la mansión del terror también, que aparecen unos personajes que los habían sacado de Little Park. En Little Park estaba el laberinto del terror y se contrataron a todos los tipos que se disfrazaban ahí adentro e hicieron la película. No la conozco. ¿La mansión del terror se llama? ¿Los matamonstruos? No. Esta. Creo que es esa, sí. ¿Qué cosa esto, no? Otro, otro, otro... Otra arista de lo que es el cine argentino. Estas películas de... Tipo, los matamonstruos, los salvajes, los... Los guardavidas, como era... Todos esos tipos laburaban en Little Park. Vos ibas a Little Park, no sé si alguno se acordará o alguno fue... Lo conozco. Lo conozco como conozco la leyenda de Hércules, tipo. La leyenda de Hércules, la Biblia y Little Park. Gracias por decirme legendario. Sí, que era el parque de diversiones. Vos entrabas, era así como una especie del tren fantasma, pero que lo hacías caminando. Y ibas pasando por una especie de pasillos y la gente iba saliendo de los costados, estaban todos disfrazados. Sí, la casa del terror. Y hacían llegar a jabón, porque por ahí vos pasabas por un lugar y el tipo te corría. Sí. Y te abría la puerta y te empezaba a correr. La gente salía desmayada, gente saliendo por las puertas de emergencia porque se cagaban en las patas en serio. Sí. Y contrataron a toda esta gente e hicieron esta película. Qué fuerte. Lo mismo que en su época Tiburón, delfín y mojarrita con Titanes en el Ring. Hicieron la película. Claro, claro, claro. Caradajean. No se puede creer lo que es el cine nacional. Esta y Emilio Dizzi en toda. Qué fuerte, qué fuerte lo que son las producciones argentinas. Alexander, no te perdiste nada igual. Y pensá que el tipo ese que está ahí atrás, el profesor Lambert Dine, era un excelente músico. Era increíble como músico. Y el tipo se dedicaba más a estas boludas. Sí, sí. Desde que le dejaba más plata. ¿Pájaros volando? ¿Qué? ¿También es de acá de Pájaros volando? ¿Qué es una película? Sí, es de acá. Lamentablemente. De Capusoto. Uy, ya empezamos mal. Dios mío, ¿pero qué es? ¿Comedia? ¿Qué es? Ay, Dios. Mirá que joven que estaba Capusoto. Contame cómo está. ¿Qué decir? Es que en realidad no sabes si es una comedia, es una parodia, si es humor negro, si es humor bizarro. No es un humor al que está acostumbrado a Capusoto tampoco. Es como una cosa medio rara, no sé, es como una guitarra. Qué fuerte. ¿Y? ¿Diste una vueltita para el pueblo? ¿Dé una vueltita y me decís? Parece que ya lo conocí, chiquito. Es chiquito, sí. Te voy a presentar a mi chiquito. ¿Robanto? ¿Qué es esto? Este es mi primer cantante. ¿Cómo está? Y este es impresionante haciendo cosas en güero. Es impresionante. Qué increíble, ¿eh? ¿Es Ricardo Iorio esta? No, no es Ricardo Iorio. Bueno, pensé que era Ricardo Iorio. No voy a ir al cerro, no existe, no voy a ir al cerro, no va a ir al cerro. Ah, mirá, no, pará, esta actriz es conocida. ¿Cómo se llama? Fíjate quién es tu amigo. ¿Leal? No, ¿cómo se llama la actriz? Fíjate quién es tu amigo y quién te clava el periado. Hacé lo que quieras. ¿El superhéroe, Vir, Nacional? Eh, hay una de superhéroes que se llama... Sí, hay una que es tremenda. Nafta. De superhéroes. ¿Cómo era? Ah, Nafta Super. Kriptonita, Kriptonita. No, Kriptonita es. Kriptonita. Nafta Super, sí, una cosa así. Sí, sí, es tremenda. O Nafta Super es otra, no sé. Sí, Kriptonita, que es con Capuzotto y tiene unos años ya. Muy bizarra, muy bizarra. Sí. Ya no llegó, pero ya lo va a conocer. Dios mío, se puede ver. Pero no por eso menos importante quién le habla a Tordó. Bueno, tuvimos los superagentes, no se rompen. Cuando estaba de moda el hombre nuclear y la mujer biónica, que hicieron a los superagentes biónicos. Dios mío. Bojarrita tenía el dedo biónico. No, se puede creer. Llegaba con el dedo índice. Era mortal. Na, la producción nacional es... Hacen estas cosas, pero... En fin. Sí, en esta estaba Capuzotto. Qué rejunte. Dios mío, Dios mío. Aníbal es la enciclopea de grupo, te dicen acá, ¿eh? ¿Cuánto? Te dijeron como... ¿De qué tipo? ¿Digital o impresa? Analógica, claro. Claro, en carta. Tal cual. Así que... Ya casi escrita mano, te digo, ¿eh? Si se hizo así, no se hizo escrita mano. Sí, siga mardeando, siga mardeando, pendejo. Te queremos, Aníbal, te queremos. Sí, tal cual. No hubiésemos conocido al Goma Goma, a todos esos que nos... Un poco de cultura nacional. Yo lo conocí al Goma Goma, eh. Ah, es verdad, Birna. Tengo el disco de Goma Goma. Uy, mirá. Gracias, gracias. Dos leyendas. Eh...